¡Venimos a rezar! Comenzamos el Santo Rosario. Por la Señal. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, porque sos vos quien soy, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa que podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudados de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Los misterios que vamos a considerar en esta parte del Rosario son los gloriosos. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aumenta nuestra fe, que nunca nos apartemos de ti. Vela especialmente por lo más afectado, por esta pandemia, por esta pandemia, los enfermos, los difuntos y su familia. El personal sanitario, que todos permanezcamos cerca de ti, para que podamos gozar de tu presencia resucitada. Santísima Virgen, salude a los enfermos. Ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Segundo misterio, la ascensión del Señor a los cielos. Señor, que estos días de intimidad en el hogar nos sirvan para reconocer que no hay nada más esencial que tu mandamiento único. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Santísima Virgen María, salud de los enfermos. Amparanos e intercede ante Dios nuestro Señor, Padre nuestro. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lívianos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ilumínanos, que aflorece en nuestros corazones lo mejor de nuestra humanidad. Ilumina especialmente a nuestros gobernantes y a la comunidad científica para que la lucha contra la pandemia sea conjunta y eficaz. Santísima Virgen María, salúdelo a enfermos. Ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Cuarto misterio, la asunción de Nuestra Señora a los Cielos Santa María, Madre de Dios Y nuestra, a tu celestial mediación Nos encomendamos Líbranos, Señora de todo peligro Que cesen los contagios y se acabe esta pandemia Santísima Virgen María, saludos enfermos Ampáranos e intercede ante Dios Nuestro Señor Padre Nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sin pecado concebida Quinto misterio La coronación de María Santísima Como Reina Señora de todo lo creado A ti, celestial princesa También te encomendamos que intercedas por los gobernantes de todo el mundo Que actúen siempre pensando únicamente en el bien común Que todos se unan como hijos de una misma madre Para erradicar esta pandemia Santísima Virgen María Salude los enfermos Ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Le tenía de la Virgen Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo oye no Cristo escucha no Dios Padre celestial Dios Hijo redentor del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santo un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfí Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Emigrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunto a los Cielos Reina de Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Padre nuestro Con confianza Te pedimos Que el Coronavirus No haga más daño Y que pueda controlarse pronto La epidemia Que devuelvan la salud a los afectados Y la paz a los lugares A los que ha llegado Acoge a las personas Que han fallecido por esta enfermedad Y conforta a su familia Sostén y protege El personal sanitario que la combate E inspira Y bendice a los que trabajan Por controlarla Señor Jesús Médico de nuestras almas Y de nuestro cuerpo Nos sentimos desvalidos Ante esta situación De emergencia sanitaria internacional Pero confiamos en ti Danos tu paz Y la salud Santa María Salud de los enfermos Protégenos Cuídanos Y condúcenos Con tu amor A tu hijo Jesús Amén Dios Dios todopoderoso Y eterno Que en la gloria Madre de tu hijo Has concebido Un amparo celestial A cuantos Lo invocan Concédenos Por su intercesión Fortaleza en la fe Seguridad En la esperanza Y constancia En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un Padre nuestro Por las intenciones Del Papa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tu eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Una salve Al inmaculado Corazón de María Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desenterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle del águila Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Trabajo Amén